Pero amigos, ahora quiero compartirles a ustedes un método muy poderoso que les va a funcionar a que carguen mejor las texturas y que tengan un mejor rendimiento en Fortnite y que jueguen a más de 100 FPS como si nada y pues bueno, tienen Windows 10, excelente, y si no lo tienes, tienes que actualizar tu computadora para que veas la diferencia cámbiate a Windows 10, entonces aquí vas a abrir una carpeta, le vas a poner aquí en dice este equipo, le das click izquierdo y derecho le por eso dicen propiedades, se abre un cuadro, este cuadro aquí dice configuración avanzada del sistema le das click izquierdo, le pones aquí en dice opciones avanzadas, y aquí viene configuración y le pones acá otra vez opciones avanzadas en el medio, y le va a venir el número de tu memoria, de la computadora y todo eso aquí viene el espacio disponible y todo eso le pones aplicar y luego aceptar, yo le puse 90 mil, acá tengo espacio más de 109 mil algo, es bastante despacio le ponemos aceptar, y luego reinicias la computadora y vuelves otra vez después de que hicieron el otro paso, abre una carpeta otra vez le ponen aquí en dice este equipo, le van a dar click izquierdo igual propiedades, se va a abrir este icono, aquí viene liberar espacio le hace dar click y aquí va a venir, tienes que marcar todo lo que venga aquí para liberar el espacio de todo el muro que se dé porque esto, limpiar archivos del sistema, aquí le pones pues por las cosas que nos sirven ahí vas limpiando al disco duro para que pese menos pues bueno, tenemos que esperar unos minutos a que esto cargue si son segundos, pues mejor, verdad y pues bien sigan los pasos y ya que se terminen aquí en aceptar eliminar archivos si, 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 eliminar y luego otra vez vuelvo a poner este icono le pongo eliminador y ya y se va procesando el disco local, el disco duro lo que se llame pero pues bueno aquí andamos al 1000 cuando juegas el laptop ten cuidado que no se caliente mucho el procesador no debe de estar a una temperatura de más de 90 grados por un abanico o algo porque al momento en el que empieza a subir la temperatura el procesador empieza a fallar si tu procesador es Core i7 baja a 5 si te puede crecer el juego, se te congela si te cae un móvil para un lugar también por eso puede fallar las texturas espera que se enfríe tu laptop unas horas que haya juegos otra vez pero pon un abanico o algo para que no pasen esos problemas que no son nada normales pues bueno tengo otros dos videos donde les explico como arreglar las texturas y este también es otro método que este método también es muy poderoso y sirve porque a mi me ha funcionado y le va a funcionar a los que tienen Windows 10 sigan estos pasos para que vean toda la basura que tengan hay que eliminarla lo que no sirve todo lo que no sirve hay que eliminarlo ponemos aceptar listo ya esta muy lleno esto del disco lo que es así que va a funcionar